Va a levantar Salvatierra, se cierra a Claros, devuelve con golpe de cabeza en el fondo, Salinas. La media vuelta de Miranda, Amoroso... ¡Gol! ¡Gol de Royal Party apareció, Amoroso, para despertar al inmobiliario de la siesta! Y sobre todo antes que se transforme en una pesadilla, lo empata sobre el final, Amoroso, Amoroso. Amoroso, milimétrica, pero vamos a aprovechar este tiempo para hacer una ronda de quién nos parece el jugador tigo del partido parabónico. Ortiz. Ortiz. A mí me gustó mucho Ruano. Ay, el trazado de líneas dice que está todo anulado y más allá del tanto que hace celebrar en el inmobiliario de Amoroso. No va a emparejar la cuenta. Tigo Sports.